Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedien Radio y Cultura TVM Radio. Qué placer tenerlos nuevamente en este espacio de nuestro programa de radio del amor y otros temores, donde hablamos de todo tipo de temas que algunos son tabú y para eso es este espacio, para de alguna u otra manera educar a la gente, contar historias de vida totalmente que han sido fuertes, pero que a través de esa misma fuerza con la que se vivió se pueda transformar la vida de otras personas a través de esa educación, de esa información que es tan importante, que de pronto muchos de ustedes también la han podido pasar y que necesitan escuchar esas historias para de alguna u otra manera también salir de ese caparazón de dolor que de alguna u otra manera también han tenido por el transcurso de sus vidas y que esas historias inspiradoras los ayudan a construir una vida completamente diferente. El tema de hoy es un poco delicado, pero creo que se debe hablar desde diferentes aspectos porque hoy en día se sigue viviendo este tipo de temas diariamente, especialmente con nuestros niños y niñas que son como la fuente principal de este tipo de problemáticas, por decirlo de alguna manera. Hoy el tema es el abuso sexual. Antes de iniciar y presentarles a nuestra invitada, que de verdad le agradezco un montón por estar en este espacio y que puede ser muy difícil para algunos poder contar su historia de vida para que otros también aprendan a través de ello, voy a dar unos datos que por aquí consulté y hice mi trabajo un poquito antes de iniciar con nuestra invitada. Dice... Este 4 de junio, o sea, ya pasó, se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Varias entidades han revelado las alarmantes cifras de las violencias contra los menores de edad cada día. Son ellos los que viven en guerras en todo el mundo y se enfrentan a horrores indescriptibles. De acuerdo con las Naciones Unidas, los niños nunca están a salvo, ni siquiera cuando duermen en sus casas o juegan al aire libre, desde asesinatos y mutilaciones, secuestros, violencia sexual, hasta ataques a centros educativos y sanitarios. Los niños se ven atrapados en un punto de la mira donde todas las partes del conflicto a una gran magnitud. Medicina Legal reveló, perdón, se me fue por acá, que acerca de este año se han registrado 11.441 casos de violencias a niños y niñas. O sea, es una cifra totalmente alarmante para apenas esos primeros meses de este año. Entonces, súper grave. Otro dato adicional, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, un fenómeno que en la sociedad colombiana sigue siendo alarmante. Según un estudio de la Procuraduría General de la Nación, se han registrado un aumento en la violencia sexual contra menores de edad. La mayoría de los delitos documentados son por acceso carnal abusivo en niñas menores de 14 años. Por su parte, el año anterior, estos datos son del año 2022, o sea que cuando menciona el año anterior quiere decir 2021, se reportó un total de 27.583 víctimas de violencia sexual, el 85% de ellas en mujeres. Al revisar de manera más específica este grupo, se encontró que el 41,5% tenían entre 12 y 17 años, un 15,4% tenía de 6 a 11 años y un 10,1% tenía menos de 5 años. O sea que esto es una problemática horrible, que principalmente las víctimas son nuestros niños y niñas. Me encuentro con una invitada muy especial que, pues decirlo así, lastimosamente tuvo que vivir una de esas violencias. Ella se llama Tania, ¿me recuerda el apellido? Yo soy mala por los apellidos, ¿viste? Tania Román. Tania Román. Y pues, como dije ya desde el inicio, te agradezco profundamente por utilizar este espacio para contar tu historia de vida. No sé si lo has hecho en otros espacios, pero espero que también este sea para que otras personas se inspiren y crean que, y que estén seguros de que estas situaciones, a pesar de que son muy duras, se pueden salir de ellas y se puede seguir trabajando a través de tus propios sueños. Quiero que en este primer momento te presentes, nos digas quién eres, qué haces en la actualidad, a qué te dedicas, para que la gente más o menos te conozca un poco. Bueno, primero que todo, gracias a ti, Joana, por la invitación. Digamos que es un placer estar en un espacio así, ya que es visibilizar todos estos casos que sufrimos las mujeres, y en mi caso, pues de niña, todos los días, y como lo acabas de leer, pues son muchos casos. Bueno, mi nombre es Tania Román, soy bailarina profesional, percusionista en la agrupación Kipará y licenciada en Educación Básica en Danza de la Universidad de Antioquia. Una mujer preparada. Y por lo visto, a través del arte, también has encontrado un camino de tranquilidad. Claro que sí. Bueno, Tania, entremos en materia, sé que es muy complejo, pero tienes toda la actitud para hacerlo. Cuéntanos un poco de cómo fue tu infancia, en qué tipo de familia creciste, con qué costumbres y demás. Bueno, yo crecí en una familia no tan tradicional, una familia muy artística, una familia muy abierta, como a muchas posibilidades y muchas cosas que pudieran pasar con sus hijos, hijas. Mis abuelos son de pueblos y de casas muy pobres, de muchos hijos. Mi abuelo ha sido artista también toda la vida, ha sido muy artesano, ha trabajado con madera, ha trabajado pintando. Mi abuela costurera. Mi mamá artista también, licenciada en Educación Física, hace poquito se jubiló, también es bailarina, hace telas, hace de todo. Mi tía también es artista, trabaja con las manos, pues ella es, las que hacen, no recuerdo bien el nombre, pero que hacen terapia en los pies, reflexología, casi que no me acuerdo. Como yo con los apellidos. Así es. Bueno, mi prima también es artista, o sea, vengo de una familia totalmente artística. Los primeros años viví con mi abuela, mi abuela fue la que me crió, la mamá de mi mamá, y a los nueve años mi mamá, como la trasladaron para el Jordán, corregimiento de San Carlos, Antioquia, decide, pues como, llevarme a vivir con ella. Ella allá, pues, se consiguió una pareja, que es el papá de mi hermanita, y que es como, en este caso, el abusador. Ok, ¿cuántos años tenías cuando llegases a este territorio? Nueve años. Nueve años. ¿Cómo recuerdas sus primeros momentos en este lugar? Antes del abuso. Sí, pues, recuerdo que me hacían también mucho bullying en la escuela, por ser hija de una profesora. O sea, eso... Qué curioso, ¿cómo así? Sí. Antes los profesores son como esa imagen de poder, de admiración, y te hacían bullying solo porque tu madre era docente. Sí, porque era hija de la profesora, porque ella me daba clase, y porque, pues... Creían que tenías privilegios. Creían que tenía todo ganado, siempre. Siempre me hacían bullying. O sea, si te ayudaba o te dejaba que tú lucharas por tus propias cosas. Ella nunca me llegó a dar una materia ganada. De hecho, yo, muchas veces, como para demostrar que eso no era así, no le hacía nada y, pues, obviamente, perdía la materia. Bueno, ya llegamos al punto donde empiezas a tener como contactos con la persona abusadora, que, pues, claramente en ese momento ni te imaginabas que tenía esas dobles intenciones contigo. Pero entonces, cuando conociste a esa persona, ¿cómo fue la reacción de él contigo? O sea, ¿era muy tierno, más bien violento? ¿Cómo era ese comportamiento? Antes del abuso, claramente. Sí, pues, no, él era como... Pues, como si fuera un papá. O sea, como mi hermanita ya había nacido. O sea, mi hermanita... Allá, mi hermanita tenía un año y, pues, él era como... Pues, sí, se comportaba como un papá. Como un papá, pues, de hecho, nos daba muchas cosas. Nos vivía siempre como dando de todo lo que pidiéramos. O sea, que inicialmente tenía un comportamiento común. O sea, no levantaba sospecha, no era como con abrazos raros. Simplemente era como cumpliendo su rol. Pues, que era como tu papá, pero era tu padrastro. Y te sentías bien con ese comportamiento al inicio. Pues, para ti era algo normal. De hecho, antes de que yo me fuera a vivir con mi mamá, él venía, pues, a visitar a mi mamá aquí en Medellín. Y, pues, él le falta un brazo. Porque, bueno, por cuestiones de la vida, ha sido ladrón. O sea, de todo un poquito. De todo. Y yo le he dado la mano a mi mamá para que él no se la pudiera dar. O sea, yo me acuerdo como de todo eso, que yo era súper celosa con eso. O sea, y tal vez, tal vez en mi instinto, o sea, en ese instinto, sentía, sí, sentía esa energía de que era alguien malo. Pero también en la inocencia, como que no creía que eso pudiera pasar. Claro, que eso es demasiado común. Y lo peor es que, de pronto, pudo haber pasado este camino por ser pareja de tu madre. Y tu madre tampoco se lo imaginó. Pero mira que a veces el destino nos pone en esos huecos donde, de pronto, uno no tiene a alguien que le avise antes de caer. Entonces, es muy complejo. Bueno, entonces, ya te vas a vivir con él. Él empieza, pues, como a actuar. Tú tenías como una energía un poco negativa hacia él. Pero, pues, tu inocencia no te dejaba como caer en cuenta sobre qué se trataba. ¿En qué momento empiezabas a tener como ciertos abusos? ¿O fueron de a pocos o fue directamente en un solo momento? O sea, no como algo previo. No, todo fue directamente en un solo momento y de ahí empezó a aumentar. O sea, fueron varias veces. Sí. Durante cinco años. Cuéntanos muchos años. Cuéntanos cómo fue ese primer momento, ese primer abuso. Bueno, pues, mi mamá tenía que ir a retirar, pues, como el pago a San Rafael, al otro pueblo cercano. Y ella me dejó, junto con mi hermanita, nos dejó donde una tía de mi hermanita. ¿Todavía tenías nueve años? Sí. Nueve, sí. No había cumplido los días todavía. Nos dejó donde una hermana de él. Y eso fue en la mañana. O sea, yo tengo recuerdos de que eso fue en septiembre, de que eso fue un martes. O sea, no sé, todo me lleva como que fue en esa fecha. Cuando de un momento a otro va llegando él por nosotras. Pero no exactamente por las dos, sino solamente por mí. Él es un ser consumidor de drogas, de bazooko, de todo lo peor. O sea, de todo lo peor. Y fue en la bicicleta, por mí, diciéndome como que íbamos a ir al charco. Por allá había muchos charcos. Entonces, pues, como que, ah, bueno. Sí. Sí. O sea, vamos. Porque tu intención no era eso, sino que hubiera pasar bien. Estar en un lugar tranquilo. Pero él, cuando consumía, pues, o sea, esta sustancia los pone como en un delirio de persecución horrible. Entonces, se ponen así como carelocos. Y él estaba en la bicicleta y, obviamente, yo sentía como algo raro. Sin embargo, pues, accedí. Cuando llegué, pues, a la casa, él entró detrás de mí, cerró la puerta. Yo entré a la habitación para que me cambiara. Y él, o sea, ya, ahí como que. Todo lo tenía planeado. Todo lo tenía ya planeado. Empezó, pues, como a tocarme. Yo lloraba. Entonces, le decías, ay, no, ¿por qué me estás tocando? Y él insistía. Yo lloraba. Ajá. Y él, obviamente, yo era una niña. Sin embargo, él, con el solo brazo que tiene, o sea, tiene demasiada fuerza. O sea, tiene mucha fuerza. Entonces, pues, como con un solo brazo, pudo haber hecho absolutamente todo. O sea, ahí hubo acceso carnal violento. O sea, tú pusiste resistencia en ese momento. Y él no, pues, te controló totalmente. Sí. Sí, pues, o sea, ya ahí pasó absolutamente todo. ¿Qué sentías en ese preciso momento cuando ya él estaba accediendo más de lo que debía? Dolor. O sea, lo uno. ¿Qué recuerdos se te vienen en ese momento? ¿Qué pensabas en tu mamá? ¿O qué? Pues, porque igual eras muy bebé. Quizás de pronto no, simplemente te dejabas llevar por el momento cruel que estabas viviendo. Pero no recuerdas qué se te pasó por la mente en ese momento. No, pues, yo de pronto lo único que pensaba era como, pues, ¿qué era eso? ¿Por qué? ¿Él estaba haciendo eso? Sí. Sí, porque es que hizo como, o sea, hizo todo como si yo fuera una mujer adulta. Una mujer adulta. O sea, hubo sexo oral, hubo penetración, o sea, hubo de todo. Y sin tener paciencia. Nada. O sea, sin utilizar preservativo, o sea, todo. Termina ese acto asqueroso, perdón por decirlo así, pero no creo que no tenga otra forma de decirlo. No tiene otra palabra. ¿Y qué pasa después, cuando él ya logra saciar su deseo asqueroso? No, nada. Pues ya simplemente me dijo que me bañara, que él iba a lavar las sábanas, porque claramente habían quedado manchadas con sangre, de todo. Y lo último que me dice es como que no le vaya a decir nada a su mamá, porque yo sé ustedes dónde viven. O sea, ya todo empezó. Bajo amenazas. Muy común. Listo, entonces imagino que te llenaste de miedo y demás. Yo creo que a partir de ahí, tu forma de ver todo, tu expresión, tu cuerpo, cambiaron un ciento al ciento. ¿Cómo fue entonces ver a tu mamá llegar a la casa después de que ocurrió esto? No, nada, pues ya yo no sé. Yo creo que a partir de eso fue que yo ya tal vez no comunicaba las cosas, pues como que... Tu mamá no vio algo raro en tu comportamiento, en tu forma de hablar. No, por lo que te digo, porque como los primeros años la que me crió fue mi abuela, entonces... ¿No tenías confianza? Mi mamá no tenía confianza y mi mamá de pronto no, o sea, no me conocía, o sea, mi mamá no me conocía en mi estado natural de mi niñez. ¿Qué tan frecuente eran esos abusos, digamos, durante un mes, por decirlo así? Muy frecuentes, porque mi mamá siempre había hecho deporte, entonces, digamos, mi mamá salía del colegio y se iba a hacer deporte, entonces... ¿Mantenías súper sola? Sí. ¿Y tu hermana? Mi hermanita, no, pues... ¿Pues cuando tu mamá se iba? No, la dejaba cuidando contigo normalmente. A veces conmigo, a veces con una hermana de él, o con la abuela, o pues con él. Muy frecuentes, entonces tú ya tenías como prácticamente archivado y que en cualquier momento iba a suceder y que prácticamente tenías que estar dispuesta. Sí, claro. O sea, cada vez como que no ejercías tanta fuerza, o como siempre ejercías fuerza. No, no, pues ya yo empecé a ceder. A creer que era algo correcto. Algo normal. Y nunca buscaste la manera de manifestárselo, no sé, a tu prima, la que vivía allá, o a la hermana del hombre. O sea, ¿qué acciones tratabas desde tu inocencia? Que sé que es muy difícil. Pero de pronto tenías esa voluntad de, bueno, ya no soporto más. ¿En qué momento eso se va a acabar? ¿O qué? ¿O qué pensabas? Eso pasó ya, pues, luego de cinco años. Cinco años. Cuando volví acá a... Pues a pasear. Volví a pasear. Volvíos a pasear. Pero, pues ya esa fecha, pues ya fue como... ¿Y ninguno de esos actos de violencia sexual que tuviste, llegaste a quedar en embarazo? ¿Algo sucedió? De hecho, una vez a él, pues él empezó como a utilizar preservativo, ta-ta, toda la vuelta. Y una vez se le rompió el preservativo y mandó a comprar una pastilla el día después. Y a partir de ahí me empezó a... Pues me empezó a obligar a planificar. Ok, le digo, ¿tenías que planificar sí o sí? Sí. Y pues ya después él, ya a mi mamá y a mí nos tenían como dos esposas. Horrible. Pues porque él a veces dormía conmigo. Y tu mamá lo permitía. Lo que pasa es que mi mamá, después de tres años, casi cuatro, ella se enteró. Porque ella nos vio. Ok, quiero que me cuentes eso. ¿En qué momento se estalló esta bomba después de cinco años? O sea, que ya tenías prácticamente quince. Sí. O sea, se robó toda tu parte de la infancia, que a veces puede llegar a ser la más importante, donde uno recuerda casi todo. O sea, yo tuve una promiscuidad, por así decirlo. O sea, a mí me indujeron a todo desde, sí, desde niña. ¿Cómo lo descubre tu madre? Bueno, mi mamá por allá estuvo en muchas casas y en una de esas era muy grande, tenía tres pisos. Y creo que era un fin de semana que mi mamá estaba pues como lavando toda la cosa normal. Y yo subo como a la terraza y él sube detrás de mí. Entonces, claro, ahí pues en el acto mi mamá sube a extender una ropa y pues nos ve. Y obviamente mi mamá también destruida, lloraba, pero... Bueno, yo creo que en un momento pensó que era algo de voluntad, que no era abuso, sino que era algo que tú planeaste de pronto también, que eso es muy común. Sí, sí. Sí, pero pues obviamente no fue así. Ella también vivía pues como con miedo de él. Él era súper agresivo. Cada que tomaba, cada que consumía de esas sustancias, a nosotras tres nos tocaba quedarnos encerradas en la habitación o irnos para un monte. Porque él se metía en la casa con los amigos, a beber, a escuchar música y hasta que no se durmieran, no se fueran, no podíamos volver o no podíamos salir de la pieza. ¿Qué pasó después de que lo descubre? ¿Qué decisiones tomó tu madre respecto al tema? ¿O qué pensó? ¿Cómo habló contigo? Es que no recuerdo muy bien como ese momento. Solo sé como que ella simplemente pues era también como una víctima. Como un shock. Sí. Ella entró como que no se imaginaba nunca. No, pues ella no sabía como qué hacer. Ella pasó también a ser víctima porque, como te digo, él empezó a tener a nosotras dos como las dos esposas. Y obviamente, en el pueblo chiquito de Infierno Grande, ya los rumores eran de que yo era la moza de él y empezaron a hacerme más bullying en el colegio. O sea, todo aumentó. Aparte de que, por ser la hija de una de las profesoras, por ser la moza del novio de tu madre. Sí. Y la gente como le encanta hablar sin saber el contexto detrás de las cosas, sin saber que venías también traumatizada, golpeada, y que no tenías forma de poderlo hablar, que estabas amenazada. La gente sí es incoherente en muchos aspectos. Bueno, entonces, ¿en qué momento se puede acabar esta pesadilla de que siguieron viviendo con el hombre? ¿Qué fue lo que pasó después? A eso me refiero. ¿Qué pasó después de los días de que su mamá ya se enteró? Bueno, digamos que mi mamá como que no sabía si había sido violación, si era consensuado. Hasta que una vez una enfermera, porque pues yo me llegué a hacer citologías allá en el hospital, y una enfermera le dijo como que notaba algo raro, pues en el cervix y todo esto, y aparte que se veían como unas verruguitas. Ok. Y ella le comunicó a mi mamá. Pues yo he tenido 13, 14 años, pues, ¿por qué? Entonces mi mamá, pues como que ya me empezó a preguntar cosas. Yo empecé a tener unos síntomas también de sífilis, que son unas manchas rojas en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, pero yo no sabía por qué. Ya luego pues nos dimos cuenta que sí era pues como esta ITS, y también el virus del papiloma humano. Y mi mamá pues como que empezó a estar, digamos, como más, a protegerme más, sin embargo, vivir bajo amenazas, pues, era como, ¿qué hace uno ahí? ¿Qué hace uno? La familia de él se enteró, obviamente, pues, como de todo, y creían que era consensuado, que yo lo había permitido, o sea, todo. Y de pronto todavía te sentías bloqueada para romper ese silencio, decir todo como ocurrió. Sí, claro, y además porque él no me permitía salir, todas las amiguitas mías le tenían miedo a él, no iban a mi casa, o sea, nada. O sea, estabas más que encarcelada. La única, sí, la única manera en la que yo tenía de escaparme de ahí era por medio de la danza. Por medio de la danza, ahí fue donde pues como que yo entré al grupo de danza tradicional de la Casa de la Cultura de allá, y como salíamos tanto, pues, para otros pueblos, a presentaciones, él vivía, o sea, siempre furioso de que yo estuviera ahí. ¿En qué momento logras salir de las manos de este animal? ¿En qué momento ya dejan de vivir con él? Porque es que me cuentas y soy como, ya, no más. ¿En qué momento? Después de que ya se dieron cuenta todo el mundo, que te hacían bullying, que tu mamá lo sabía, y que la entiendo también porque en este tipo de casos también la madre se puede convertir en víctima, como tú lo dices, pero entonces, ¿en qué momento se liberan de él? Sí, de hecho, ya muchas veces intentó suicidarse, o sea... Imagino que también entró en un trauma de tu madre. Sí, total. Y obviamente ya, digamos que al día de hoy, todavía se siente culpable, claramente. Y es normal, yo creo que el sentimiento. Bueno. ¿Pero en qué momento se liberan de este salvofe? Bueno, el 30 de diciembre del 2011, nosotros estábamos aquí, vinimos de paseo, pero pues para volver allá. Y no recuerdo que estaba hablando con una de mis primas y resultamos hablando del tema, pues, como de los abusos, toda la vuelta, y yo me puse a llorar. Y le conté. O sea, ahí me vacié. Fue como el momento de la vida que ya dijiste, no más. Me vacié, le conté absolutamente todo, y ella quedó en shock, obviamente, diezísima. Ahí se mirizan los pelos, perdón. Y al otro día, el 31 de diciembre del 2011, madrugamos para la fiscalía a poner la denuncia. O sea, todo el testimonio y todo. A mí ahí mismo me hicieron exámenes. ¿Tenías registro de las infecciones que te habían detectado? No, ya me iban a hacer los exámenes porque allá en el pueblo no había manera de hacerlos. Ok. O sea, que ya veniste de paseo y tenías esos problemillas de ITS. Sí. Ok. Sí, entonces cuando me hicieron, pues, como el examen de medicina legal, digamos que el cervix y todo se veía, pues, como afectado con desgarros. Había, pues, me hicieron el examen de sangre y positivo para sífilis, también de el papilomamano, o sea, todo. Y a mi mamá también le hicieron luego los exámenes y salió positiva. También. Y después él resultó diciendo que él no había sido. Para más cinismo. Yo creo que lo que voy a decir no debería, pero son esas típicas personas que uno como que a veces no controla sus emociones y donde tuviera la oportunidad de poder vengarse un poquito, no haría tantas cosas. Qué mal, por favor, no me tomen esto de verdad que personal. Pero es que es tanta la violencia, es tanta la impotencia. Fueron cinco años donde fue víctima tu mamá, fuiste víctima tú. Y quién sabe cuántas mujeres más, pues, porque ustedes eran las que estaban más cerca de él, pero por fuera me dio su vicio y demás. ¿A cuántas no habrá abusado también? Pero sí hubo otra, una sobrina de él que yo lo, o sea, yo vi cuando las cosas pasaron y yo eso también lo, pues, lo conté en la fiscalía, pero obviamente si ellas no denunciaban, pues, no era válido. Total. Bueno, haces la denuncia, se vuelve efectiva y ¿qué sucede después? Pues, eso fue en diciembre y ya luego empezaron, pues, como mi mamá también le hizo una denuncia por violencia intrafamiliar y a él le llegó el reporte allá al pueblo solamente de esa denuncia. O sea, que no volvieron. No. O sea, vinieron de paseo, pero era más el dolor que dijeron que no, me quedamos aquí. Y él empezó, pues, a hacer un show allá en el pueblo, a escribir en los, porque mi mamá había comprado esa casa donde vivíamos, que fue la última donde vivimos y la compró. Y él allá hacía el show y escribía en las paredes como que perdonen, me vuelvan, que no sé qué. Y, pues, porque, pero él solamente tenía el reporte de la denuncia de mi mamá. O sea, no sabía todavía de la otra. Cuando a él le hicieron, pues, como un orden de captura, que fueron a detenerlo, ya tenía la del reporte de violación. ¿Y lo logran meter a la cárcel? Sí, tuvimos las audiencias. O sea, ya sí contó todo libremente, cómo había sucedido, desde tu punto de vista. Sí, yo en ese momento tenía 15 años. Sin embargo, como que la ley solamente aprobaba, pues, hay una ley toda... Pendeja. Pendeja. Que, como que si uno es mayor de 14 años, pues, es como consensuado, pues, como unas cosas ahí todas... O sea, como que si, después de cierta edad, cualquier abuso, entonces, es permitido en pocas palabras. Pero igual, a él le metieron, pues, de 18 años, él no aceptó absolutamente ningún cargo. Dijo que era inocente. Dijo que, sí, dijo que él no había hecho nada de eso, que, de hecho, yo le escribía cartas, que, de hecho, yo estaba enamorada de él, que yo no sé qué. O sea, todo esto. Se lo convirtió en víctima. Sí. Él allá le robó a mi mamá. Mi mamá había quedado endeudadísima porque todo lo que compraba mi mamá de lavadora, o sea, todo lo vendía, computado, todo, lo vendía para consumírselo, todo. O sea, de esa manera, es, sigue siendo. ¿Cómo te sientes ahora con esto? ¿Cuándo recuerdas esta historia? No, bien, pues, porque yo ya logré transmutarlo, yo ya logré, como, fortalecer esa resiliencia por medio de la danza, por medio del arte, pues, como que fue quien... O sea, ¿no sientes todavía que te hacen faltas cosas por sanar? ¿Qué edad tienes ahora, perdón? 27. 27. 27. ¿Sientes que ya estás totalmente liberada? Que ya no te afecta ni tu vida personal, ni de pareja, ni artística, nada. No, claramente sigue uno lidiando como con esas traumas y pensamientos porque al tener pareja uno... Pues, yo no tuve... Siente la responsabilidad de contar. Sí, exacto. Me han afectado, no, de yo ser la controladora. La controladora, digamos que uno, sí, o sea, uno lucha como con todas esas cosas. De una manera, como que sientes que hacerlo permite que tú puedas también liberarte de alguna manera o sanar. No, sino que Él haber sido como ese modelo Entre comillas, de pareja Que tuve, fue lo único que yo Conocí como en mis primeros 15 años de eso Entonces cuando tengo pareja es como que Esos traumas que me dejó eso De que eso es lo que está bien Pero no, obviamente eso no está bien ¿En qué momento después de que Hiciste la denuncia que lograron Meter a la cárcel, qué bien Que de pronto a veces no haya quedado un caso impune Que de pronto pasa mucho Y aunque a pesar pague, los años que sea Yo creo que la herida, la cicatriz Queda y uno quisiera que se hiciera Justicia de otras maneras, ¿cierto? Pero ¿en qué momento ya logras sentir de que Ya estás un poco más liviana con todas esas cargas? Si bien de pronto todavía Sabes que recuerdas cosas, pero ya estás muy sana Pero debió haber sido muy duro De pronto después de los 15 O sea, 18, 17, 20 Poder liberarte Yo creo que el cierre De esto fue mi proyecto de grado De la universidad O sea, mi proyecto de grado Que es basado pues en esta historia Es un solo coreográfico Que se llama Entropía Está en YouTube Y es como esa resignificación del cuerpo Como esa resignificación de una historia Transformarla en, pues como a otras cosas Y eso significa Entropía Significa como que sin eso que pasó No seríamos lo que somos en este momento Entonces yo creo que en ese momento Fue como que el cierre Como para, ya Como para todo, todo ese caso Para toda esa vivencia que tuve Fueron momentos oscuros Negativos, malísimos Que sin lugar a dudas Cambiaron gran parte De lo que tú eres como ser humano Pero ahora hablemos De lo bonito De lo hermoso De lo que realmente Nos motiva a los seres humanos A ser la mejor versión A no dejarnos derrotar A creer de que Sin importar las situaciones Que vivimos Todavía tenemos la capacidad De mostrar una mejor cara ¿Qué significa el arte para ti? Tu gran amor me imagino Es todo, o sea El arte para mí es todo Yo sin el arte Pues no estaría aquí en este momento Sin el arte Sin la danza Yo no sería quien soy Porque fue el medio Para yo poder transformar todo esto Y para yo salir de ahí O sea, la danza a mí Me salvó de un suicidio Me salvó posiblemente de un embarazo Me salvó posiblemente De haberme quedado ahí Como pues ya Como él decía Que estaba enamorada de él Pues como ya Como una esposa de él Entonces Para mí el arte Lo es todo O sea, yo sin el arte Pues Es tu terapia Tu medicamento Todo Absolutamente Todo, todo, todo ¿Qué decirle a esas familias? Porque pues Lo que nos ha contado También pues mira Que tiene un contexto familiar Porque si bien tu madre No tuvo esa intención De que todo eso te pasara Pues mira Que de pronto De alguna u otra manera Se puede tomar De que fue una mala decisión Haber sido con ese hombre Sin medir las consecuencias De muchas formas ¿Qué decirle a las familias Para que tengan precaución Y que analicen Sus decisiones Antes de que ocurran Este tipo de situaciones? Lo único que se le puede decir A las familias Es créanle a sus hijas Créanle a sus hijos Créanle a los niños Niñas Porque pues uno A esa edad Siempre dice la verdad Como dicen por ahí Los borrachos Y los niños Siempre dicen la verdad Entonces créanles En todas las cosas Que les digan Si les dicen Que un tío Las tocó Los tocó Créanles O sea Porque eso es Completamente cierto Y lo peor es que Este tipo de depredadores Enfermos Psicópatas Y mil cosas más Siempre buscan Son esas personas Que fácilmente Son vulnerables Y que no tienen manera De poderse defender De que no les da miedo hablar Porque pues acá les confieso Yo también Desde mi infancia Sufrí diferentes abusos No al nivel Que tú lo sufriste Pero una tocada Una palabra maldicha Una morbosidad Porque a veces Las miradas También afectan Y hacen parte de los abusos En mí también Han generado cosas malucas En mi contexto actual Porque también Ha sido súper complicado De pronto tener parejas Por ciertas razones Y demás No me quiero imaginar Cómo ha sido contigo Y lo siento también Como propio Porque también ha sido horrible Todas las situaciones Pero también Esas niñas De pronto no tienen Mucha información Para lograr detectar Este tipo de situaciones La importancia Que también desde los colegios Se les dé Como ciertas bases Para que ellas se identifiquen Y no les dé miedo hablar Porque es que Esos abusadores Lo que hacen es intimidarlas Porque realmente Nunca van a ser más allá De lo que dicen Nunca hacen nada Es para garantizar De que Este tipo de actos Sigan sucediendo ¿Qué decirle a esas niñas Que de pronto Puedan ver esto Y a pesar de que No tengan una buena edad Para entenderlo Ojalá Alguna sí lo pueda hacer Si no tiene de pronto El apoyo familiar ¿Qué decirle a esas pobres niñas? Es buscar a una persona Es buscar a una persona Con la que se tenga Mucha confianza Porque muchas veces Con la propia familia No se tiene esa confianza Puede ser una amiga Un amigo Una prima Una hermana Contar O sea Contar lo que está pasando Contar Con quién pasó De qué manera Y yo sé que es muy difícil hablar O sea Yo sé que es muy difícil hablar Por todo esto mismo De las amenazas Sin embargo Si no se habla Pues Uno va a quedar Con todo eso Y si no pasó Sino una vez Igual El daño Va a quedar La herida Va a quedar Así El abusador Pues se desaparezca De la faz de la tierra Va a quedar Entonces uno tiene que hablar También para sanar Todo esto Tania De verdad que Muchísimas gracias Me imagino que en este momento A pesar de que me dices Que ya has liberado mucho Y se te nota Sé que sigue siendo complejo Hablarlo Porque También la opinión Y las miradas De las personas No importan Pero también pueden A veces afectarnos Y sé que tu valor Es grandísimo Te has transformado A través del arte Sé que a través De ese testimonio Muchas otras mujeres Se van También a tener Esa valentía De confesar Lo que está sucediendo De que muchas A pesar de que ya son adultas Siguen guardando ese abuso Dentro desde niñas Y no son capaces De liberarlo Porque sienten Que es como destapar Nuevamente la herida Y que muy probablemente Con cualquier otra persona Va a volver a suceder Muchísimas gracias Hace mucho tiempo Quería traer este tema A nuestro programa Porque para eso es Para hablar De todas esas situaciones Desgarradoras del alma De que Pero que se ha logrado Transformar Y que ya ahora es algo bonito No la historia de vida Sino que has hecho cosas Por tu vida Que te han sacado De ese lugar Donde te tocó Lastimosamente Ser una víctima más De las estadísticas Que ahora te leí Que son cantidades De que cada año Como que se suma Y se suma Y no generan Ningún control A través de las administraciones Porque eso no suceda tanto Aunque también Les puede quedar Muy complicado Porque como también Lo mencionas Este tipo de asquerosos Siempre son O el papá O el sobrino O el primo La gente cercana Entonces Y no tenemos Esas bases de protección Desde nuestras familias Que podemos esperar afuera Es verdad Pero incluso a veces Ese afuera Encontramos personas maravillosas Que son las que nos impulsan también Entonces Si tratar de escoger mejor Nuestras amistades Aunque es complejo Pero sentirnos Atraídos hacia alguien Que posiblemente Nos pueda ayudar Nunca permitamos Que otras personas Toquen nuestros cuerpos O abusen Cuando nosotros No estamos de acuerdo Con este tipo de situaciones Y por favor No silencien Sé que sabemos Que es muy duro Y de pronto opinar Cuando no estamos En los zapatos de los demás Es mucho más complejo Pero traten de hacer Un mayor esfuerzo Para poder hablar Y que todas esas situaciones No se vuelvan a repetir Nunca A pesar de que tenemos Estadísticas escandalosas Y eso que solo Colombia No me quiero imaginar Otros países Yo soy una persona Por ejemplo Que no hablo mucho O sea Para mí Hablar me cuesta Pero mi medio De transmitir Y de comunicarme Es la danza Entonces también Es como esa invitación A estas personas Como acérquense al arte Acérquense Vayan a una clase de baile Una clase de música De pintura Porque esto también Les ayuda a comunicar O sea Si no soy capaz De hablarlo Por ahí De alguna manera Va a salir Tenemos diferentes formas De comunicarnos Y el arte Siempre va a ser Una excelente herramienta Espero que hayan aprendido Mucho de este tema De que se inspiren Y que si en algún momento Se enteran de Que otra persona Un niño Un joven Incluso también adultos Sufren este tipo de situaciones Por favor Hagan lo posible Por ayudar Nos vemos muy pronto En un nuevo capítulo Del amor Y otros temores Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.